¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, y bueno, hoy aquí en debate veintidós nos vamos a conectar hasta Argentina y Colombia para conversar con dos grandes investigadores, escritores, y productores de contenidos periodísticos y documentales. Contenidos que se han producido en esta época de convergencia digital, pues, asumiendo la la fuerza, el poder de la tecnología digital, la web, las redes sociales, y pues de ahí saltando en algunos momentos, pues, a otros territorios. Fernando Irigaray y Arnau Gifreu colaboran con universidades, medios públicos, con museos, para pensar cómo será la comunicación del futuro, y sobre todo, qué papel juegan estas instituciones en el proceso de innovación y de transformación en los tiempos que corren. Bienvenidos, queridos, Fernando y Arnau, muchas gracias por estar con nosotros acá en México en debate veintidós. ¿Cómo tal? Hola. ¿Cómo te va, Jacaranda? Muy bien, muchísimas gracias. Hola, Arnau. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues muy contenta de escucharlas, de tenerles aquí a los dos, y permíteme empezar contigo, Fernando Irigaray, porque pues tú desde Argentina, desde la Universidad de Rosario, donde diriges una maestría, al inicio una licenciatura, pues que han sido pioneras en el tema de la comunicación interactiva, has liderado varios proyectos que conectan con el periodismo, con lo documental, y de alguna manera has apostado porque estos proyectos jueguen en estos tiempos de convergencia digital en diversos terrenos, ¿no? A nivel de lo que es toda la tecnología digital. Cuéntanos un poco cómo ha sido este este proceso a lo largo de estos años, y cómo han logrado incidir justamente con audiencias diversas al desarrollar estos proyectos periodísticos y documentales que, por cierto, pues han ganado muchos premios en varias partes del mundo. Adelante, Fernando. Bueno, el proyecto, en realidad fue un proyecto pensado hace 12, 13 años, ¿no? Con distintas formas de escalas. Primero, llegar a tener una productora, ¿no? De contenidos de la universidad, trabajar una línea, una línea de investigación y desarrollo, a partir también del posgrado. Entonces, primero creamos una especialización de posgrado y luego una maestría, y esa maestría después se convirtió en una maestría en interactiva, perdón, una maestría en forma virtual, ¿no? Para carreras de distancia, y el desarrollo también de una tercera pata, que era el tema de, el tema de una cátedra latinoamericana, ¿no? Que en realidad es iberoamericana, ya le quedó corto el nombre, porque tenemos varias personas también que son de, tanto de Portugal como muchos de España. Entonces, fue todo un proyecto pensado avanzando en distintas fases en que trabajaba sobre estas líneas, ¿no? Entonces, pensando siempre en investigación, producción y acción, ¿no? Y sobre una reflexión sobre eso que estábamos investigando, porque también estábamos produciendo, saliendo nada más de la investigación académica, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el tema del proyecto general, ¿no? Así fue escalable en estos trece años. Así es. Y en tu caso, Arnau, desde la academia, pero también muy de la mano en el proceso de lo que han hecho televisiones públicas como Televisión Española, donde estuviste varios años colaborando, y viendo cómo crecía, cómo se desarrollaba todo un proyecto de laboratorio, en donde se estaba experimentando con los contenidos, con la forma de narrarlos, y con la manera de interactuar con sus audiencias. RTV, justamente, yo creo que fue pionera, y tú fuiste parte de ese proceso. Cuéntanos, ¿qué hizo esta televisora? ¿Cómo fue todo este momento en el que participaste tú desde un blog en el que analizabas todos estos contenidos? En el caso de Televisión Española, yo creo que el caso es también bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista que fue una experiencia, como bien comentas, Cacaranda, bastante pionera, en el sentido de que no muchas televisiones tienen el formato del laboratorio, ¿no? Como una especie como de ente añadido, ¿no? Que al principio ellos me comentaban que eran como un poco, a veces, se los veía como los raros, ¿no? Los que hacían cosas extrañas, ¿no? Casi de inventar. Y en mi caso fue un poco una coincidencia de muchas cosas, en ese momento también yo andaba a unir un poco, ¿no? Como decía muy en Fernando, los tres ejes que para mí también son fundamentales y que coincido plenamente con él, ¿no? La investigación, la producción y la formación, que él llamaba acción también, ¿no? El tema intervencionista, ¿no? Pero creo que estos tres ejes se dialogan y en ese momento Ricardo Villa, que era el director de medios interactivos, me acuerdo que en 2013 me contactó, me invitó a Torre España, en Madrid, yo fui, no sabía bien a qué iba, y me propuso llevar un blog, pero también poder asesorar o colaborar, ¿no? En un laboratorio que se estaba creando y que se centraba mucho en WebDocs. El modelo de laboratorio ha sido un modelo para mí muy rico en matices, ha sido un modelo diferencial completamente, con presupuesto, digamos, propio, para desarrollar formatos propios y con el tiempo se ha derivado en una especie como de subpata que podríamos llamar la factoría, que ellos han llamado la factoría de WebDocs, ¿no? Que después ya se ha abierto básicamente a otros tipos de formatos y que eran coproducciones externas cuando el lab con los años también ha perdido un poquito de fuelle y no ha tenido esa impronta, digamos, tan innovadora de 2012, 2013. Yo creo que es muy interesante y de alguna manera también poder haber colaborado con ellos en proyectos como Bugarat, La Sin Sombrero, por ejemplo, ¿no? Sexo Maracas y Chihuahuas, ya no desde el punto de vista de llevar un blog, sino como más como consultor, asesor o incluso productor ejecutivo, ¿no? O coordinador del proyecto Project Manager, me ha dado un poco la suerte de decir que es suerte que en España hemos tenido la televisión española, ¿no? Porque esa televisión ha empujado todo un tema de innovación a nivel de interactivos que si no en España realmente hubiéramos visto. Claro, eso fue en España y como decía yo, Televisión Española fue pionera en experimentar realmente con sus contenidos, pero Fernando, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el panorama en América Latina? Porque ciertamente desde las universidades como la tuya se están experimentando con esos contenidos, no así en los medios públicos, ¿no? Tú produjiste y lideraste algunos proyectos como Mujeres en Venta, que era un todo un proyecto de narrativa transmedia sobre la trata de mujeres en Argentina. Pero, ¿cómo ves tú el panorama en donde tenemos muchas posibilidades, la tecnología digital, la web, por supuesto, las redes sociales, pero parece que se está contando lo mismo y no hay capacidad ni posibilidad de innovación desde los medios públicos en América Latina. ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, voy a tratar de no ser determinista, porque siempre que hablamos con Arnau y nos tocan esto, después me dicen que yo soy así como exagerado, soy taxativo. Lo hago para provocar, pero no, me encanta porque siempre eso sirve como para seguir charlando. No, yo lo que veo es, y más en América Latina, con las diferenciaciones obviamente en los distintos países y distintas posibilidades según las televisiones, las distintas televisoras públicas, los distintos entes estatales, según la fuerza de los estados, ¿no? Con las diferencias que hay hoy en América Latina toda. Sí creo que es un momento de hibridación, creo que vamos a una hibridación, primero por una cuestión de la constricción económica global, ¿no? Y decir en países en desarrollo o países como los nuestros en pleno, digamos, trabajo de, o sea, continuo de salir de estas locuras, ¿no? De los vaivenes que tienen que ver con las cuestiones económicas, o sea, la pandemia lo que ha hecho fue profundizar todas esas desigualdades y esos desarrollos. Bueno, en medio de toda esa cuestión, creo que es un momento de hibridación, y cuando digo hibridación es de formatos más pequeños, con distintas complejidades, eso lo estamos viendo inclusive en estos formatos como el que estamos ahora, estamos haciendo un formato híbrido, estamos haciendo televisión, mientras estamos saliendo por una plataforma de videoconferencia, imposibilita este tipo de acciones. Eso lo vamos a ver cada vez más. Yo digo, cada vez que hay un momento de crisis, un gran desarrollo, esto es como una marea, ¿no? La marea llega a la arena y deja cosas, pero cuando se retira, deja cosas ahí que van a seguir andando. Lo estamos viendo en el broadcast, lo estamos viendo en la televisión, mucha influencia de cosas de redes y cosas, digamos, transmisiones que antes de la pandemia no nos hubiésemos permitido, ¿no? Como salir por videoconferencia, salir. Bueno, eso va a quedar, eso también va a facilitar cuestiones que tienen que ver con el bajo, con los low cost, con las producciones, digamos, más bajas. Entonces, a los que estamos trabajando con menos cantidad de dinero, nos permite, digamos, porque baja el piso, entonces podemos subir nuestro techo. Entonces, eso va a facilitar. Y creo, sin llegar a ser una verdad absoluta, que justamente en esta constricción económica, tiene que ver el tema de lo, de lo, no, de no ficción, va a tener cierta preponderancia, ¿no? Va a ser muy difícil, va a ver ficción, pero es bastante más complejo producirlo y además también todavía los formatos de producción, ¿no? La salida, hacer afuera, hacer grandes grabaciones con los protocolos, este COVID, es medio complejo y por lo menos de eso lo vamos a tener seguramente seis meses o un par más, ¿no? Así que yo creo que la no ficción y con hibridación va a ser una de las características de esta cuestión mediata. Ya, Arnau, después de trabajar muchos años en España, como académico, también como productor ejecutivo, bueno, pues, has llegado aquí a América Latina, con quien has tenido una comunicación, una interacción muy importante, pero vienes a Colombia, un país en donde vemos, ¿no? Una posibilidad muy interesante de innovación, de exploración desde sus televisoras públicas, desde todo lo que se está haciendo ahí, y hoy justamente, bueno, aunque no nos vas a dar todos los detalles, pero vas a un proyecto muy interesante, que me parece que, pues, va a marcar un antes y un después justamente en los medios públicos, y que sea Colombia quien está haciendo eso, pues, me parece muy interesante y muy importante. ¿Qué lectura puedes dar a todo esto, Arnau? Yo desconozco bastante la situación de los medios públicos de Latinoamérica en general, soy bastante ignorante en eso, debo entrar, pero sí que es verdad que por cuestiones emocionales y familiares, mi segundo país es Colombia. Curiosamente, lo que de alguna manera sí que ha habido grandes presupuestos en televisión española, pero siempre han sido partiendo mucho, ligado mucho a la audiovisual de entrada, es decir, había la pata audiovisual, cuando el documental de turno se financiaba, estamos hablando de nuestros cientos mil euros, ahí había 20.000 o 30.000, ¿no? Que se ponían con lo transmedia, ¿no? Que era un poco las obras, ¿no? Suena mal, pero es así. Aquí no, aquí en Colombia se está haciendo al revés, o sea, la propuesta de entrada, ¿no? Y esto lo diríamos como la línea transmedia, tiene que ser transmedia, ¿no? Tiene que de alguna manera ya empezar, ¿no? Desde cero como transmedia. Y la televisión, los medios públicos, digamos, ¿no? El sistema de medios públicos colombianos, RTBC, que comprende Señal Colombia, Canal Capital, etcétera, este año le han apostado mucho a la plataforma de innovación RTBC Play, que y básicamente necesitan contenido, ¿no? Producir contenido como Netflix está haciendo con Bandersnatch o You Wild, ¿no? Con diferentes producciones interactivas. Entonces, han propuesto un proyecto que se llama El Cubo, ¿no? Que vincula de alguna manera diferentes historias narrativas al estilo Iñarritu de Amores Perros, pero hay diferentes niveles implicados y equipos, ¿no? A nivel, digamos, de dramaturgia, teatro, a nivel audiovisual, a nivel interactivo, a nivel transmedia, a nivel redes sociales, y estamos más o menos unas 100 personas trabajando en un proyecto que de entrada tiene un presupuesto que hoy en día en España es ciencia ficción. Entonces, yo, desde este punto de vista, nunca había colaborado con RTBC, como director de interactividad y transmedia de este proyecto, pero realmente me estoy dando cuenta que Colombia es un país que realmente le apuesta y que tiene como un sistema, ¿no? Un sistema creado de vasos comunicantes que permite otorgar dinero desde el gobierno, dinero de instituciones, dinero también a nivel particular, y como decía muy bien también Fernando, estamos acostumbrados a trabajar en Latinoamérica con las uñas, a veces, ¿no? Con lo que haya, ¿no? Y eso también facilita mucho que haya todo tipo de producciones, ¿no? Sin embargo, realmente lo que yo estoy viviendo como medio colombiano es una cosa que nunca hubiera imaginado de un país en desarrollo como Colombia, porque a nivel audiovisual y a nivel de hibridación, el país está muy bien. Decía ahora Fernando, ¿no? Comentando como compañeros que realmente, en coña, ¿no? Un poco como una cancha, un partido de fútbol, que Colombia está desbancando a Argentina como un lugar de sitio de experimentación, hibridación, y que mucha culpa es de lo que eche él en Rosario, ¿no? Básicamente, por tanto, bueno, yo creo que es su mano a mano actualmente también entre entre Colombia y Argentina, ¿no? Y México también está como metiendo la cucharada ahí. Bueno, eso se intenta, ¿no? No, no hemos logrado y no hemos todavía llegado a ese punto, ¿no? En donde justamente la pues la innovación y la y la posibilidad que tienen los medios públicos, bueno, pues lleguen a a ese punto como el que estás viviendo. Permítanme hacer una muy breve pausa porque regresando quiero conversar contigo, Fernando Irigaray, tú también estás ahora liderando un proyecto muy interesante ahí en en Argentina de convergencia con universidades públicas. Así es que permítanme hacer esta brevísima pausa y volvemos con Fernando Irigaray y Arnau Gifreo. Volvemos. Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos. Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado. Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes se extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad. Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí. Y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un te lo dije y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos, INE. Continuamos en esta interesante conversación con Argentina y con Colombia, Arnau Gifreu y Fernando Irigaray, pues dos personajes, dos hombres que desde distintos territorios, la academia, la producción, la investigación, pues han sido pioneros en todo el tema de la convergencia digital, el periodismo y el documental. Antes de hacer esa brevísima pausa, este Fernando, te preguntaba sobre este proyecto Alerta Spoiler que están echando andar con un puñado de universidades públicas. ¿Qué qué está pasando? Porque es es un proyecto muy interesante. Cuéntanos, por favor. Bueno, es una, es justamente, es un híbrido, un programa de entrevistas, este, con una conductora y que va a tener una pareja, algo similar a esto, pero con 60 representantes de, digamos, de Iberoamérica, ¿no? Se va, es, vamos a trabajar a partir de una, de la línea, de una idea, de un, de una serie, un, de una película, se tira como disparador, y son dos o tres ejes que se van a, en los diálogos y de pregunta. Es todo producido a través de desarrollo, de desarrollo de la web, y de esto sale un formato expandido, que son una serie de podcast, ¿no? Con cada uno de los entrevistados, y luego va a tener como, como corolario, un libro tipo objeto, ¿no? Es un libro muy, de los que está trabajando ahora Carlos Escolari, este. Preciosos. Muy lindos, lo último, ¿no? No con ese desarrollo gráfico, porque no sabemos si va a tener financiación, pero esa línea, ¿no? Frases cortas, fragmentos, muy de caleidoscopio, esa es la idea con todos estos 30 programas, ahora vamos a hacer, estamos haciendo una primera, una primera temporada de diez, ¿no? Y vamos a trabajar sobre distintas cuestiones que tienen que ver la comunicación, la narración de transmedia, las plataformas, el tema de realidad virtual, el tema de realidad aumentada, el tema de de inteligencias artificiales, en el periodismo, en la educación, esas van a ser las líneas de trabajo con representantes de Iberoamérica. Ya. Arnau. Que van a estar ustedes, además. Ustedes van a estar invitados. Que ustedes van a estar invitados. Vamos a tratar de sumar, por supuesto, un gran proyecto sin duda. Quisiera preguntarles, y a ver, déjame ir contigo, Arnau. ¿Cómo ves el momento actual? Digo, todo esto que estamos conversando es es increíble a nivel de la de la exploración y de y de todo lo que se está indagando, buscando en América Latina, pero yo tengo la impresión de que en estos tiempos de gran convergencia digital, en el tiempo de las redes sociales, estamos conversando lo mismo en todas partes del mundo, falta quizá este detonante que nos permita ir más allá, entender los procesos políticos, sociales, culturales que estamos viviendo pues en estos tiempos tan complejos. ¿Cómo ves el panorama actual, Arnau? Bueno, yo creo que estamos llegando a un punto, digamos, de se podría considerar como de fallo sistémico, ¿no? En muchos lugares del mundo y en muchas materias. Creo que de alguna manera el audiovisual, todo lo expandido, lo extendido, se salva un poquito de momento de esta quema, porque las tecnologías de alguna manera, como ya decía McLuhan, determinan este mensaje, ¿no? Y de alguna manera lo moldean, ¿no? El medio es el mensaje, el famoso aforismo, ¿no? Básicamente de McLuhan, pero de alguna manera yo creo que todo esto nos pone en un momento muy interesante, ¿no? En grandes especialistas, ¿no? Ya obviamente, como se ha mencionado, pues Carlos Escolari, pero obviamente también, pues José María Catalá, ¿no? Que es un catedrático de la Autónoma de Barcelona, o Raymond Kurzweil, ¿no? Están diciendo que estamos en un momento clave de disolución de pantallas, ¿no? El momento más importante de la disolución de pantallas de los últimos dos mil años. Es decir, estamos en un momento disruptivo donde toda la frecuencia y la energía está al servicio de las personas que se atrevan, ¿no? Y obviamente tú, Jacaranda, eres un claro ejemplo en esto en México y Fernando lo es en Argentina. Las personas que se arriesguen tienen más posibilidades, diríamos, siempre y cuando puedan conectar, ¿no? Con una audiencia y con una receptividad para hacer cosas, formatos, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo un poco por donde ibas, Jacaranda, creo, que es que se está repitiendo, ¿no? Muchos formatos, se está repitiendo mucho en televisión, en nuevos medios, cosas que ya existen, que funcionan, pero que también pueden cansar un poco la audiencia, ¿no? Porque es más de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante y en el campo de la no ficción, que es en lo que trabajamos con Fernando, yo estoy de acuerdo con esta hipótesis. Yo no sé en cuánto va, o sea, si se va a parar o no la gran maquinaria de la ficción, pero lo que estoy seguro es que están viniendo nuevos tiempos que son muy, muy, muy buenos para la no ficción y para los formatos sencillos y económicos de la no ficción. Entonces también entramos en una baera, ¿no? En este sentido. Ya. Fernando, ¿cómo lo ves tú en este momento, llamémoslo de hipertecnologización, en el que, como tú lo has dicho, bueno, pues nos trasladamos, ¿no? Nuestros espacios, el espacio público, se traslada a nuestro espacio privado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con todo lo que hemos hecho, pues de pronto, pues empieza a ser conectado vía una pantalla, un formato bidimensional. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás analizando? ¿Qué es lo que vamos a aprender de este tiempo? Fernando. Bueno, podemos hablar, digamos, que hay un pasaje del broadcasting al home casting, podemos decir, ¿no? A la casa. Este fondo, yo, por ejemplo, hace seis meses, que es el fondo, digamos, en el cual expongo mi casa continuamente a conferencias, programas de televisión, charlas y todo, ¿no? Inclusive ustedes saben, ha salido toda una onda hace un tiempo de fondos de biblioteca para poner, ¿no? Justamente para simular el que no tiene una biblioteca que esté buena como para hacerle cierto aire intelectual para este tipo de proyectos. Digo que hay un cambio del broadcasting al home casting, porque uno sigue estando en la casa y por un tiempo va a estar. Y lo que te decía antes, probablemente sea esta situación, ¿no? Vos, conductor, el que esté en la conducción va a estar en un canal de televisión, pero los entrevistados probablemente puedan estar en la casa. Es algo que antes no se nos permitíamos, ¿no? No nos permitíamos ni pensar que estábamos en esto hacer este tipo de producción. Es decir, ¿cómo voy a sacar a alguien por una webcam que salga por más buena definición que tenga? No, nosotros vamos a transmitir en 4K la última tecnología. Entonces creo que las necesidades, ¿no? Como este caso de la pandemia, nos han llevado a este tipo de situaciones. Y entonces ahí también hay otra cuestión de corrimiento. Cuando empezamos a ver también, y fundamentalmente en América Latina, no tan solo en algunas experiencias de no ficción, sino fundamentalmente en la política, en la educación, el tema de la ocupación del espacio, del territorio, ¿no? Y de la navegación territorial, de la utilización del relato sobre el espacio físico y la conjunción con el espacio, con las pantallas, en este momento, como decía, disruptivo, como lo estamos viendo, como decía recién Arnau, empezamos a ver que empiezan a conjugar. Vamos a ver si volvemos a eso, creo que vamos a volver al espacio, pero el tema es cómo volvemos, y si va a emerger esa nueva, ese nuevo espacio, que es el espacio privado, que es el espacio de nuestras casas, que es lo que estamos viendo ahora. Ya. Arnau, ¿qué sigue después de esto que vas a hacer en Colombia? ¿Qué otros proyectos, qué otras cosas, y cómo verías justamente, digamos, que esta implosión de lo que está ocurriendo ahí en Colombia? Pues yo, mi hoja de ruta un poquito, ahora se versa un poquito en la línea un poquito de teorizar también sobre todo lo que está trabajando Fernando, y en el mundo en general, pero obviamente con el foco, con un foco muy grande en Rosario y en Latinoamérica, y también en Europa, de la no ficción, intentar cartografiar un poquito, intentar de alguna manera ofrecer un mapa, un primer mapa de la no ficción, porque sí que encuentro que hay muchas personas que saben más o menos cómo producir, pero la ayuda teórica también les ubicaría mejor, en ese territorio que comprende una cosa inmensa. Yo lo que estoy dándome cuenta ahora, a nivel más de producción y a nivel más práctica, que es un poco lo que también el espectador agradece y escucha, es que en todos los equipos, en todas las dinámicas de futuro de proyectos, sean de la naturaleza que sean, no me refiero al audiovisual solamente, sino en política, en tal, hará falta una figura que yo defino como el estratega digital, que ya existía, pero que ahora es fundamental. Ahora esta persona, de alguna manera, en RTVC, a mí me dijeron, usted quiere dirigir la interactividad del cubo, y dije sí, pero estoy definiendo también un poco la estrategia del transmedia digital y todo el unión interactivo, ¿no? O un proyecto que también estoy llevando ahora con el Banco de la República, que es traducir una exposición, digamos, de lo físico a lo virtual. Ahí no se me pidió tanto que fuera un museólogo, que no lo soy, pero sí que definiera una estrategia digital, porque ellos no tienen idea, de alguna manera, de cómo llevar ese espacio físico a lo virtual, ¿no? Y esta figura, que también es una figura que hace Fernando, realmente, en muchos proyectos, es la figura que tiene en la cabeza todo el panorama y toda la vista, y no solamente una sola plataforma, ¿no? Entonces yo creo que esta figura del especialista en definir estrategias digitales va a ser muy puntera y va a haber bastante trabajo de esto, ¿no? En el tiempo que viene, y a mí me gustaría, por ejemplo, entrar más en este ámbito, ¿no? Fernando, ¿cuál crees que debiera ser el papel de los medios públicos justamente en este momento, pues, de una transformación que venimos, pues, viviendo hace ya, pues, más de una década? ¿Cuál debiera ser el papel? Bueno, varios tienen, ¿no? Uno fundamentalmente, y como siempre, estoy hablando de general, con las excepciones específicas en cada país, lo primero es la gran lucha, antes de discutir la nueva plataforma, todo el tema de la lucha contra la fake news. Si hay algo que estamos viviendo en América Latina, es una cosa que no hay en otro continente, lo descarnado que estamos viendo con los medios privados en el tema del falseo de la información. O sea, si algo tiene que, un medio público primero tiene que tomar como cabeza de lanza, es realmente recuperar la información, porque si no, estamos en peligro de la democracia. Y después, sí, también, apostar, como siempre, digamos, apostar a estos, lo decía Arnau antes, nuevos formatos, empezar justamente a verlo desde otro lugar. Pero ahí empieza a tallar las cuestiones presupuestarias, los grandes problemas que es el presupuesto, y también de estados, ¿no? Que es lo que los estados van a invertir o no van a invertir, ¿no? Hay países donde directamente el estado desaparece, en otros estamos en recuperación del estado. Entonces, eso también va a la suerte y la verdad de las televisoras públicas. Yo, por ejemplo, acá tenemos muchas televisoras públicas, pero desde el orden provincial, están casi desfinanciadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sucede ese tipo de formatos. Pero sí me parece que tienen que ir tratando de levantar, donde haya cambios, ¿no? Siempre, digamos, es muy difícil que el cambio sea desde una televisión o desde empresas donde su único fin es lo lucrativo, sino que el tema del desarrollo, la acción y el cambio, bueno, tiene que estar ligada a otro tipo de de entidades. Y por eso las entidades públicas serían interesantes que así suceda. Ya. Finalmente, Arnau, para despedirnos, vemos que hay una transformación a nivel de la producción, ya lo han comentado ambos, los presupuestos cada vez más reducidos, viene, tenemos enfrente una crisis importante, entonces decía en algún momento Fernando que vamos a estar viendo que hoy en adelante tendrá que haber una confluencia, una serie de coproducciones entre diversas instancias, pero además esto que nos ha llevado a ser pues con una tecnología, como lo estamos viendo ahora, menos elaborada, ¿tú crees que eso va a impactar directamente al momento de estar produciendo las cosas? O sea, tendremos un mayor acceso, serán de mucho más bajo costo, una serie de contenidos periodísticos, documentales, ¿cómo lo ves? Es complicado, ¿no?, hacer de futuro logo, pero básicamente yo creo que sí que va a haber como, de alguna manera, mucha más gente es emisor de contenidos, otra cosa es si son de calidad o no, ¿no?, o qué cantidad de contenidos, ¿no?, pero yo creo que sí que hay, que se abre como un gran espacio, especialmente para el terreno de la realidad, también para la ficción, ¿eh?, porque al final se puede ficcionar todo de alguna manera, ¿no?, y pero se ve de ahí. Y solamente para incidir un poquito también, para cerrar, que me quedo con las ganas antes y completarte, el tema de los medios públicos, yo creo que las preguntas, de alguna manera, ¿no?, tienen que ver con el tema de la función de servicio y de responsabilidad, es decir, de alguna manera tienen que tener un papel visible y ser relevantes para la sociedad actual, y de alguna manera yo creo que estos medios públicos ahora mismo están en mejor posición incluso que ciertos medios privados, y también básicamente es una gran oportunidad en el sentido de la economía, porque yo creo que el retorno inmediato, ¿no?, que los medios privados recibían por parte de la publicidad, esto se ve menguado, ¿no? En cambio, los sistemas públicos de alguna manera reciben otros tipos de incentivos más a nivel también de impuestos, presupuestarios, etcétera. Entonces, yo creo que también ahí el papel también visible de los medios públicos realmente toma preponderancia a partir de lo que ha pasado, y eso realmente también es como una especie de respiro, ¿no?, que se les da porque realmente estaban muy ahogados, ¿no?, hasta el momento actual. Por tanto, yo creo que hay una convergencia de factores que nos hacen como visualizar unos tiempos realmente muy, muy estimulantes y realmente muy emocionantes, y en ese sentido yo estoy muy ilusionado con lo que vamos a ver en estos próximos 15 años, ¿no? Vale, pues quiero agradecerles a ambos, muy contenta de conversar con ustedes, y bueno, pues este privilegio que además, pues, de tenerlos en el Festival de Cine Ambulante durante toda esta semana donde estamos conversando sobre esto y, pues, diferentes cosas más. Muchísimas gracias, Fernando Irigaray, Arnau Gifreu, dos queridos colegas admirados y muy respetados. Hasta pronto, muchas gracias, gracias y buenas noches, y gracias a todas, a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Ya sabe, después de terminar el programa, se puede ir directamente a YouTube, ahí se queda almacenado el programa, o bien, puede sintonizarnos, como siempre, streaming, www.canal22.rg.mx. Descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!